¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Capricornio. Ya se los menciono, cada uno de los videos me parece importante, a lo mejor como recordatorio para aquellas personas que ya me ven semanalmente y también para aquellas personas que son nuevas en el canal. Aunque yo dé el horóscopo semanalmente, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo se dará dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas sucederán en el momento en el que tengan que suceder, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente precisamente para adaptarnos un poco a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, hay que esperar a la siguiente y ver si algo te resuena. Se me cayeron dos cartas que se las voy a dar como extras precisamente para su tirada, ¿vale? Las voy a poner por acá y ahorita se las voy a mencionar. Ya una vez aclarado todo esto, vamos con el área de la salud. Me sale como si has estado teniendo dolores de espalda, dolor en la espalda baja y aparte anemia. No has estado comiendo bien o no te has estado alimentando bien o a lo mejor no te has estado alimentando en tiempos. Recuerda que es importante para tener una buena salud alimentarte correctamente. En la cuestión de dinero, nos habla que has estado teniendo un poco más flujo de dinero y has estado incluso tratando de ahorrar, lo cual es muy bueno, ¿vale? En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, recientemente hubo alguna reunión familiar que te la pasaste bien, estuviste, digamos que sin estrés, ni mucho menos, pero que de alguna manera sientes que es necesario o que ya es tiempo de alejarte de tu familia. Para algunos de ustedes que se encuentran dentro de una relación, nos habla que la relación va bien y esté estable. Para algunos de ustedes que se encuentran dentro de una relación, nos habla de problemas de comunicación que pudieran llegar a tener una ruptura dentro de la relación. Ojo, porque esto no es para todos ustedes, es decir, para un porcentaje pequeño de ustedes, nos habla de esa ruptura que pudiera llegarse a dar a través de la mala comunicación que han estado teniendo. Para otros de ustedes que puede ser que se encuentren en pareja o solteros, nos habla como de algún fraude, alguna situación como engañosa. Esto que pudiera ser, acuérdense que esto se puede referir a muchas cosas. O sea, a lo mejor si ya eres pareja y tú me ocultaste que tenías una cuenta bancaria de la cual yo no sabía, pues obviamente eso es como un fraude, es como un engaño, algo que yo estoy sintiendo que no está correcto, ¿vale? Entonces, por ahí sería como adaptar un poco la situación. Para la conclusión de la tirada, me habla que has sentido como la traición de alguna persona que tú querías mucho, que tú sentías que jamás iba a traicionarte de ninguna manera. Aún así se ve que hay transformación o cambios dentro de tu vida que te pudieran llevar a algo mejor, ¿vale? Y estas son las dos cartas que se me cayeron que nos hablan que hay alguna situación y me parece que va más referida a la parte laboral, que no has estado como queriendo ver o que tú crees que no hay solución, que no sabes ni para dónde hacerte ni para dónde ir, porque a lo mejor no estás recibiendo la cantidad de dinero que querías, no lo sé. Pero también nos habla que tú tienes como todo el poder de poder cambiar esa situación, ¿sale? Solamente necesitas quitarte la venda de los ojos, las vendas que te atan y hacerlo, o sea, caminar, seguir adelante. Es tu decisión, no la de nadie más, ¿vale? Pues bueno, espero que te haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. ¡Satnam! ¡Namá!